¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos o bienvenidos nuevamente a mi canal. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un video súper diferente, ya que hoy va a ser simplemente una charla entre ustedes y yo. O sea, simplemente voy a hablar yo. Perdón si me escuchan un poco raro, es que estoy medio resfriada, no sé cómo. Pero bueno, me resfríe durante el verano, porque aquí en Italia sí estamos en pleno verano. Y no sé cómo pude resfriarme así de la nada, pero les aseguro que estoy bien, no es corona, porque obviamente simplemente tengo un pequeño resfrío. Bueno, han pasado varios meses desde cuando subí mi último video. Bueno, el problema es que obviamente no tengo mucho tiempo. Perdón si van a escuchar algunos ruidos extraños y raros, pero ahora están jugando los finales europeos. Italia contra Inglaterra. Entonces, bueno, van a entender que aquí hay una revolución. Como ya les estaba diciendo, esta va a ser una charlita entre ustedes y yo. Bueno, les quería hacer un update, decirles lo nuevo que está pasando en este momento. Porque la razón por la cual yo no estaba subiendo videos y que sé que estoy realmente descuidando muchísimo a YouTube. Pero bueno, ha pasado un año desde cuando ya me mudé aquí a Milán. Hubo un cambio muy grande, o sea que ahora tenemos una hijita, una hijita de cuatro patas. Tenemos un perrito, adoptamos a un perrito. Y bueno, eso fue una decisión que yo ya tenía aquí en mi corazón y que solamente estaba esperando a que, bueno, me diera el trabajo, o sea, fijo. Porque antes estaba como en un stage, no sé cómo se dice, como una prueba de seis meses para ver si yo podía realmente tener ese trabajo. Entonces, hasta cuando no sabía que realmente podía tener ese trabajo fijo, no quería arriesgarme a, bueno, adoptar un perrito. Y bueno, ahora sí tenemos a mi perrita que está aquí a mi lado. Estoy súper enamorada de ella, estamos los dos súper enamorados de ella. Bueno, es nuestra hijita y ahora, bueno, las responsabilidades han cambiado. Nuestra rutina también ha cambiado porque ahora tenemos que ver también por ella. O sea, tenemos que estar realmente pendiente de sus necesidades. Y bueno, algunas, también algunas cosas en nuestra vida han cambiado porque ahora no podemos hacer, qué sé yo, algunas cosas. Qué sé yo, salir toda la noche o tenemos que organizarnos entre Juan y yo para, bueno, cuidar a la perrita. Mi novio tiene que regresar todos los días durante el almuerzo para, bueno, para sacarla, pasear, hacer sus necesidades. Y también, bueno, darle de comer. Y pues sí, obviamente cuando tienes un perrito todo cambia. Y nosotros somos muy, muy contentos. A ver si se anima a mostrarse. Esta es mi perrita. Es de tamaño mellano. Es muy, 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 muy. Muy bonita. Es un perrito de la calle. Y bueno, no tiene raza. Pero parece que sea una pastorita, no sé. Tiene los ojos muy, muy bellos. Se llama Sky, como cielo. Pero le dieron este nombre porque tenía los ojos más azules cuando era más chiquita. ¿Vieron? Ella nos da mucho amor, mucha compañía. Y que también nos hace enojar un poquito. Porque siempre, casi todos los días que regresamos a casa está siendo desastres. Pero bueno, así es tener a un perrito. O mejor dicho, un perro de tamaño un poco grande. Pero bueno, la amamos mucho y no nos importa. Porque de desastres como desastre de que nos complica un poco la vida. No ha hecho nada hace el momento. Esperemos que siga así. Y además no tenemos mucho tiempo para educarla. Queremos realmente educarla un poquito más. Pero en ese momento no tenemos tanto tiempo. Quizás durante las vacaciones de verano. Sí se podría educarla un poco más. Pero de igual manera no nos causa tantos problemas. Otra razón por la cual no estaba subiendo video. Es porque bueno, ahora durante estas, estos, esta época de pandemia. No, no estoy comprando maquillaje. No me maquillé. Ahora sí me he maquillado. Porque bueno, salí y bueno, quería verme un poquito más arregladita. Pero en serio no me estoy maquillando nada. Tampoco para ir trabajo. Me pongo solamente un poco de máscara de pestañas y ya. Ya es otra Claudia. Me siento otra persona. Porque la pandemia creo que ha cambiado radicalmente la visión de nosotros hacia el maquillaje. Nuestra, creo, nuestra, nuestra reacción y nuestra relación. Yo, bueno, puedo decirles que he cambiado positivamente. Yo siento que tengo otra relación con el maquillaje. Ahora no siento la necesidad de estar maquillándome todo el tiempo. Yo he aprendido gracias a la pandemia a, bueno, a aceptar mis imperfecciones. Y también a verme un poquito más natural. Quiero seguir viéndome natural. O sea, ahora maquillándome tanto yo no me reconozco. Ya ahora que estoy con solamente un poco de corrector, yo me siento demasiado maquillada. En serio, me siento demasiado maquillada. Y antes solamente un corrector para mí era impensable. No podía nunca salir solamente con corrector, sino que tenía que hacerme toda la rutina de maquillaje. Pero bueno, las cosas cambian y a veces las cosas negativas nos traen cosas positivas. Y yo siento que esto, que este año nos ha cambiado, creo. Bueno, yo creo que me ha cambiado positivamente. Me siento un poco más segura de mí misma. No, ya no me importa salir con un poco maquillaje. Y también he notado que mi piel ha cambiado mucho por el poco utilizo de los productos de maquillaje. Entonces soy muy contenta de que ya no estoy gastando en maquillaje. Ya que mi piel está mejor y que ya me acepto mucho más. Pero eso de que ya no compro mucho maquillaje. Antes sabían que yo me compraba tanto maquillaje. Eso no significa que ya he, bueno, acabado de comprar cosas. O sea, si no compro ahora maquillaje, bueno, sabe que nosotros como que el ser humano tiene que, bueno, enfermarse. Si se sana de una cosa, se enferma de otra cosa. Es como un círculo. Entonces yo siento que, bueno, he terminado mi fase de maquillaje por el momento. Porque, claro, no tenemos la necesidad y obviamente el tiempo y las razones por la cual les maquillarnos. Bueno, yo ahora tengo como que mi obsesión, como mi pasión. Yo no quiero decir que es una obsesión, sino que ahora sí estoy muy apasionada. Es mi pasión ahora, bueno, que ya vivo sola. Entonces siento que mis prioridades, mis necesidades y mi rutina ha cambiado, bueno, desde un año. Pero ahora ya me estoy, bueno, ya voy acostumbrándome mucho más. Creo que todavía no estoy acostumbrada al 100%. Pero bueno, ahora cuido mucho mi casa. Cuido mucho de mi casa y quiero cuidar de mi casa. O sea, estoy muy apasionada a esto. De la decoración, de tener un hogar bonito, un hogar limpio. Lo que más me ha apasionado son las plantas. De hecho, han podido ver que la introducción del video ha cambiado. Porque ahora yo, bueno, antes sabían que yo era como, mi color favorito es rosado. Quiero todo rosado. Ahora no. Bueno, ahora mi color favorito, sí, sigue siendo siempre rosado. Me gusta, me encanta. Pero antes yo tenía, bueno, cuando vivía con mi padre tenía mi cuarto rosado. Entonces ese era el tema de mi vida, del mood, del flow de mi canal. Entonces quería que todo fuera rosado. Ahora como que me estoy acercando al tema de las plantas. Yo me siento una plant mother. Ahora quiero que mi tema, mi flow, mi vibe, todo sea verde. De hecho, empecé a comprarme cosas verdes. También a mi perrita le compré cosas verdes. Como su juguete. Y bueno, las plantas verdes me dan como una sensación de paz. Me gusta el color como se ve con el blanco. Las plantas decoran sin gastar mucho. Entonces ya ahora me siento muy apasionada de las plantas. Y siempre quiero estar comprándome plantas. Y también crear plantas de mis propias plantas. Entonces me estoy realmente apasionando de este tema. Que ahora todo mi canal ya no se ha concentrado en el maquillaje. Ya que no se puede hacer mucho. El maquillaje lo vamos a dejar de un lado. Entonces eso va a ser un gran cambio para mi canal. Esas fueron las razones principales. Por las cuales yo no estoy subiendo videos. Por falta de tiempo como siempre. Porque ahora ya llegó mi perrita. Y ahora estoy concentrada en el cuidado de la casa. Y además porque la pandemia obviamente nos ha dado un gran cambio radical en nuestra vida. Y ahora en época de verano. Bueno, estamos empezando a volver un poco a la normalidad. Pero sabemos que seguramente no va a ser para siempre. Claramente. Eso es lo que está pasando. No podemos hacer nada. En serio. Entonces no hay que quejarnos. Y simplemente hay que sacar lo mejor. Y sacar todo lo positivo de esta terrible situación. Que pero seguramente algún día va a terminar. Porque claramente como la vida en un círculo. Todo va a terminar. No sabemos cuándo. Pero seguramente algún día va a terminar. Entonces yo realmente estoy positiva. Lo que no puedo controlar. No me preocupa. Simplemente vamos a ver qué pasa. Yo siempre soy así. Bueno, digamos la positiva y también la realista. Vamos a ver qué pasa. No es un dicho. Sino es algo que había leído. Y que creo que lo he hecho como alguna ley de mi vida. Es que si hay una solución no hay que preocuparse. Si no hay una solución tampoco hay que preocuparse. Espero que este video les haya gustado. Hemos hablado un poquito. Les he dado como que un update. Una actualización de lo que está pasando. Bueno, espero que estén bien. Y que bueno, esté pasando su verano o su invierno muy bien. Siempre con salud. Y bueno, nosotras. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye.